Muchos contagios, 24 en total. Sí, mire, 24, de los cuales ya evacuamos 9, que era de la dotación saliente, que no estaban vacunados, recordando que esta gente había desplegado en el 2020, estaba finalizando su campaña y como medida de precaución, ejecutamos una operación de evacuación, el nombre técnico de evacuación dentro del protocolo COVID, evacuación COVID en la Antártida, la ejecutamos el día sábado y en 12 horas salió el Hércules de acá con movimientos de helicóptero de una base a la otra y los trajimos al Hospital Militar Central, donde están siendo monitoreados una operación quirúrgica que hizo brillantemente la Fuerza Aérea. Menos mal, ¿están bien? ¿Cómo lo están transitando? No, no, los 9 son asintomáticos y los 14, 15 que quedaron en la base, que son de la dotación entrante, que ya están con el esquema de vacunación completa, también están asintomáticos, tuvieron, la manifestación fue fiebre en una persona y ahí entramos al protocolo de mitigación y aislamiento en burbujas y le hicimos el test, bueno, y estas 15 personas están en la base Esperanza, esperando los tiempos de cuarentena, tomando las precauciones, pero están asintomáticos, gracias a Dios. Bueno, eso no es menor, ¿no, comandante? Que no presenten síntomas y mucho menos graves. No, por supuesto, la gente que evacuamos, como no estaba vacunada, tomamos medida precautoria de sacarlo rápidamente. ¿Y por qué no estaban vacunadas? ¿No quisieron vacunarse? No, esta gente recuerde que está en la Antártida del año 2020. Ah, claro. Antes de la llegada de la vacuna. Entonces, los que fueron, ahora, para toda la campaña 2022, esquema completo. La gente que desplegó antes de la llegada de la vacuna al país, lo sacamos rápidamente para que no tuviéramos ningún tipo de riesgo. Pero yo pensé que habían mandado vacunas. No, mire, cuando se hizo un estudio a mediados del año pasado, el 2021, hubo un ateneo médico, donde lo más conveniente era, en principio, cada entrada a la Antártida o contacto con gente no vacunada, era un riesgo más. Sí. Y teníamos, a mediados de año, los efectos colaterales de la vacuna. Como las bases están aisladas, se resolvió que no vacunar en la Antártida, sino vacunar en forma inmediata cuando llegue acá. Ya hemos evacuado en los relevos normales de dotaciones, 93 personas, a todas cuando llegaron, se los vacunó exitosamente. Hola, buenas tardes. Edgar. Edgar, el doctor Claudio Weisburg le hace una pregunta. Muy bien. Pero ¿cuándo hubo un recambio que entró gente que pudo haber sido positiva o traído el virus a la base? Estas nueve personas estaban desde el 2020 que se volvieron a estar en observación y las 15 que entraron estaban. Pero ¿cuándo hubo recambio de gente que pudo haber traído el virus de estas 24 que se contagiaron? A lo mejor no fui claro. El día jueves, el miércoles a la madrugada del jueves, entró la parte de la dotación entrante de base Esperanza. El jueves a primera hora de la mañana, uno presenta síntomas y ahí hacemos el protocolo de tomar, hacer antígenos a todos y salen estos 24. Durante la mañana fueron dándose los contagios, digamos, que fueron presentando síntomas. Evacuamos los nueve que no estaban vacunados, el resto le hicimos cuarentena dentro de la base. Perfecto. A partir del sábado a la noche ya estaban todos asintomáticos. Bien. ¿Y ahora cómo se están manejando con el resto de la gente? Digamos, ¿les hacen testeos bastante periódicos? ¿Cómo es la prevención? En toda la campaña nosotros pusimos el protocolo COVID Antártico. Argentina fue el primer país en el contexto Antártico que hizo un protocolo COVID. Lo hemos actualizado en función de la experiencia del año pasado. Hacemos una cuarentena militar con PCR de entrada, 14 días de cuarentena, PCR de salida, que lo posibilite para embarcar ya sea en unidades aéreas o en unidades navales. En ese, mientras tanto, algo nos falló. En estos momentos estamos en un informe de lecciones aprendida para ver dónde estuvo el problema, que todavía no sabemos. Como dice mi jefe, será Dios solamente sabrá. Pero estamos ajustando para que no volvamos a tener esto. Hemos relevado Marambio al completo, parte de Carlini, y no hemos tenido novedades al día de la fecha y esperemos continuar así. Esperemos que siga así. General, gracias por su tiempo y por el contacto. Y ojalá se recuperen todo rápido. Que esté muy bien. Doctor, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Siempre es un placer. Nos vamos rápidamente a la ciudad de Marambio.